qué tal amigos qué tal estimados gente bonita de este canal pues tenemos aquí este motorola el moto es seis plus con un patrón de bloqueo no podemos descifrar cuál fue el código que le colocamos entonces pues lo que vamos a hacer es reiniciarlo en modo fastboot de hecho te lo voy a te voy a mostrar y ese es el objetivo de este vídeo entonces pues ahí estamos probando con diferentes patrones pero no damos con uno entonces lo que vamos a hacer es apagar el equipo así como lo estoy haciendo en este instante vamos a esperar a que se apague por completo y lo que vamos a hacer es presionar el botón volumen menos vamos a presionar botón volumen menos y el botón de encendido los dos al mismo tiempo vas a sentir una pequeña vibración una leve vibración soltamos los dos botones y nos va a llevar al menú de fastboot para poder ahí llegar al recovery eso es es lo que vamos a hacer entonces vamos a presionar nuevamente porque aquí como que nos falló ahora sí ahí estamos este es el modo fastboot de hecho así es como aparece a diferencia de otros modelos porque bueno yo ya estaba acostumbrado al modo fastboot de otros equipos anteriores aquí vamos a entrar al modo recovery presionamos ok no hay necesidad de hacer nada inmediatamente nos lleva al recovery y lo que vamos a hacer es seleccionar el white caché partición el primero la primera opción o el primer camino que es ese white caché partición con el botón de power es vendría siendo el ok con los botones de volumen nos desplazamos seleccionamos yes y presionamos el botón de encendido inmediatamente es muy rápido termina el white entonces ahora vamos con el segundo que es el white data factory igual presionamos yes presionamos el botón de power para darle a entender que es el ok ahí va a tardar un poco de hecho ahí aparece el mensaje dice wiping dara y ahí está formateando ya el equipo eso sí este método lo que va a hacer o que va a realizar va a eliminar todo el contenido que tenga tu dispositivo fotografías aplicaciones contactos todo lo va a eliminar así que ten en cuenta este dato que te estoy comentando en este momento antes de proceder yo te recomiendo que eventualmente hagas algún respaldo en tu día a día hagas un respaldo de información ya sea los subes a la nube a google drive o bien lo respaldas en tu micro sd entonces una vez que ya terminó este proceso simplemente le damos reboot system now presionamos el botón de power para validar la opción inmediatamente va nos va a llevar al inicio aquí lo que viene siendo el boot logo va a tardar ahí un poco por lo que vamos a tener que pausar un poquito el vídeo porque en sí la imagen que estás viendo se va a quedar ahí más o menos unos 10 15 minutos dos mil años más tarde ok una vez que ya inició el boot logo nos va a llevar al programa de inicio donde configuramos nuestro dispositivo aquí vamos a ponerle pues el idioma que viene siendo español en nuestro caso si hablas otro lenguaje pues se lo pones así como la región también es muy importante que pongamos lo que es el wifi porque lo vamos a utilizar en los siguientes pasos ahora sí en el próximo vídeo que sigue de éste aquí vamos a esperar a que termine aquí simplemente le damos no bueno es opcional le podemos dar no gracias o bien continuar si quieres migrar de un equipo anterior a éste si te gusta este vídeo regálame un super like si no te has suscrito que esperas suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad muchas gracias por ver mi vídeo sígueme en mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo chao